Varias fueron las afectaciones que generaron las lluvias que se presentaron a inicios de la presente semana. En lo que acabó en el municipio de Tijuana, en la comunidad Infonavit Velázquez de la delegación Cerro Colorado, varias viviendas quedaron inundadas, lo que generó pérdidas totales en la gran mayoría de los casos. La señora Ana donarró su experiencia en estas pasadas lluvias. A medio pecho, no, yo creo que más del metro, porque yo mido unos 56 y luego llegaba al cuello y lo más fuerte fue que de las regaderas del segundo piso de la taza del baño, estuvo saliendo aguas negras también, que teníamos cascadas por las casas. En las casas de mi casa tenía yo cascada de que estaba saliendo agua del segundo piso también de la taza del baño. El sistema de drenaje de aguas pluviales colapsó, provocando estas inundaciones. Según lo dicho por las autoridades, esto se pudo llegar a deber al taponamiento que generó un tacto camión al caer en una boca de tormenta ubicada sobre el boulevard Insurgentes a la altura del Monte de los Olivos. Tapó el desaranador, al momento que los camiones, porque si ven en los videos anteriores cómo está corriendo el agua horrible por todo Insurgentes, y el camión estaban tratando de sacar los bomberos, las unidades de emergencias, y no, al momento que intentaban sacarlo, el agua pues tomó, invadió todo lo que fue el boulevard Insurgentes, vino a caer aquí, a la colonia Lederada de aquí, que es del Porvenir, y pues al agua que nos caía del cerro, de aquí del cerro también. Esa de las cuantiosas pérdidas materiales comentó nuestra entrevistada que no hubo víctimas que lamentar, sin embargo se requiere de la ayuda de las autoridades locales. Gracias a Dios pues no hubo pérdidas humanas, y pues sí son sentimientos encontrados, pues por todo lo que estamos pasando ahorita, y pues lo único que le pedimos al municipio, al ayuntamiento, al gobierno, que no se olviden, y aquí del Fidel Velázquez, que no se olviden del Infonario Fidel Velázquez, que lo necesitamos ahorita. Informó, para CNR Televisión, Luis González.